Hola nuevamente amigos y amigas, continuamos con nuestro programa Rumba Caracas TV, el podcast de la Rumba. Todo lo que siempre has querido saber sobre la Rumba y nunca lo preguntaste, pues esta oportunidad, escríbenos por Twitter en arroba Rumba Caracas y seguramente le conseguiremos un espacio en nuestro programa. Hoy les tenemos un tema muy interesante, una polémica que crece. Así como la hierba, el monte, que crece, crece, crece y nunca para. Como la marihuana es ilegal, no se tiene mucha información acerca de la misma. Lo primero que se debe saber es que hay varios tipos de marihuana. Una produce una nota mental y la otra puede causar una nota más corporal. No es nada divertido ir a una discoteca cuando tu cuerpo lo que quiere es descansar, ni tampoco es divertido ir a una reunión con tus amigos tipo tranquilo y ni siquiera poder formar una oración. Si tuvieras un pana que necesita echarse un shot de tequila todas las mañanas antes de salir, te preocuparías, ¿no? Es lo mismo con las personas que necesitan un porro a toda hora. El hecho de que ya estés rompiendo las reglas no significa que no haya ninguna regla. La prohibición de la marihuana no está muy clara, que digamos. Muchas personas dicen que fue porque como la trajeron los mexicanos, la prohibió el gobierno porque los mexicanos en ese tiempo estaban mal vistos. Otras personas dicen que fue ya por intereses mayores porque el FBI y la CIA estaban ligados al narcotráfico en ese entonces y querían subir sus ganancias y querían subir el mercado de opio y cocaína. El punto es que en 1987 se prohíbe el cultivo, el consumo y la distribución de la marihuana. Automáticamente muchos países copiaron esta medida. La verdad es que cuando se prohíbe la marihuana no hubo ningún estudio científico, ya fue mucho después cuando se descubre lo que te da el viaje o la nota, el llamado THC, Tetro-Hidrocananisbol. En los últimos trabajos se dice que la marihuana no puede ser fumada libremente, pero que las políticas de prohibición agravan este problema. La llaman mafafa, marihuana, monte, hierba, ganja. Su nombre de pila es cannabis y la verdad es que no es una sola, son tres hermanas que a su vez tienen varias hijas que varían en aspecto y efecto, pero todas voltean cuando la llaman por su nickname marihuana. Estas se han utilizado a lo largo de la historia para cuatro tareas básicas. En la elaboración de textiles, alimentando ganado, como alivio para algunas enfermedades y como inductoras psíquicas. Al principio, el clan cannabis gozaba de una muy buena reputación. Los filósofos hindúes lo usaban para llegar al zenith de la meditación cósmica. El padre de la medicina china habla muy bien de ella en sus tratados y hasta Marco Polo la menciona en algunos relatos de sus viajes. Mucho, pero mucho tiempo después, luego de recorrer todo el mundo, la marihuana se fue viniendo a menos y su reputación se deterioró considerablemente. Por lo menos nos dejaron el alcohol. Y aprovechando que es legal y muy importante para la rumba, pues aquí les dejamos otro de nuestros famosos cocteles. No se lo pierdan. Bueno, vamos a ver si se pueden tomar un trago de tipos. Aquí con un fotito de Red Bull. A ver qué les resolvemos. Un Jagger Bomb. Shot de Jagermeister para cada uno. Este viene por la mitad. Bueno, lo completamos. No pasa nada. Bati. 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 Una característica del venezolano, además de batir el wixi con el dedo y no pelarse un tequeño, es tener una particular pila de larga duración cuando a rumba se refiere. Pero la experiencia en Rumba Caracas me ha dicho y me ha confirmado que hay personas, Michay, que pueden pasar dos días rumbeando sin parar. Con tal de no perderse un minuto de la rumba. Dentro de estas personas hay gente que trabaja, que estudia, pero hay unos que son más enfermos. Esta gente se levanta al día siguiente y hace deporte. Pero ya va, las cosas han cambiado demasiado en nuestro país. Ahorita hay inseguridad en las calles, los miradores están en vías de extinción y además en algunas épocas cierran las discotecas a horas tempranas. Les trajimos algunas ideas para que sigan su rumba contra viento y marea porque el primero muerto que aburrió en tu casa. Claro que sí, Michay, el primero muerto antes de quedarme dorme un viernes. Colense en una boda. Acérquense a un hotel grande o al Monteverde o a la Esmeralda que siempre hay hasta dos y tres bodas por fin de semana. Nadie se va a dar cuenta del borrachito que está persiguiendo al mesonero. La familia de la novia va a pensar que estás con la familia del novio y viceversa. Eso sí, ni se te ocurra acercarte a la dama de blanco por si a las moscas. No subestimes el poder de la arepera. No te vamos a decir que vas a escuchar la mejor música o que las luces tenos te van a llevar directo al bochinche. La verdad es que la música es bien mala y esa iluminación hace como que se resalten todos esos defectos que ningún maquillaje y menos corrido pueden tapar. Pero es el perfecto lugar para agarrar fuerzas y seguir la bebedera. Eso sí, te recomendamos irte por lo sano y pedir combinaciones arepísticas normales. No pidas la de huevo de cornice con pulpo porque como que si no te mueres tú, creo que vas a matar a alguien más tarde. Sale a rumbear desde temprano. Si la cuestión es que te van a cerrar las discotecas, nada de irte a tu casa primero a echarte un guindecito, a cenar o a estar maquillándote dos horas. Vete directo de tu universidad, guiso o trabajo que tengas y así de ñapa te ahorras tu cola. Si ya estás tomando a eso de las 6, 7 de la noche, que seguramente conseguiste un buen happy hours, pues con el estómago vacío y a las 12, 1 de la mañana estás listo y pidiendo pista. Y claro, la más evidente y sana de todas es buscar la casa de un pano donde puedas hacer el after. Eso sí, hay que tener vecinos condescendientes con la juventud porque no hay nada más escandaloso que un borracho a las 5 de la mañana. Es importante que ese grupo que metas a tu casa sean tus verdaderos amigos, porque qué chimbo conseguirte con un manganzo que metiste a tu casa y luego no lo puedes sacar. Y hay algo que no se puede olvidar, que es tener hielo y caña. ¿No se han dado cuenta que en Venezuela no tener hielo es lo mismo que no tener caña? Tenemos una cultura de hielo como que bien dura. Sí, yo digo que se llama la ley del hielo. Y como ya es rutina mi gente, nos despedimos con la cartelera rumbera. No te pierdas la rumba por falta de edad. No te pierdas la rumba por falta de edad.